entonces en presentación esto le ayudó bastante no porque sería al menos con esto para quedar bonito el plato y el arroz y ya lo sabía ya entonces le vamos a dar un 8.5 si hubiera hasta sin esto sin esto quizá por el simple gramos da un 7 pero ya con esto le subió un poquito en presentación porque está muy simple sólo le puso los dos rajitas de alepeño y nada de color por aquí pero la presentación de esto igual esto no está presentable porque está muy desecho está muy reseco la zanahoria deshecha boca papa el el ejote ni siquiera se mira que jote sino que el mismo color de la zanahoria y muy y muy reseco todo pero bien vamos al gusto al sabor lo que importa a ver si sabe a la carne guisada vaya esto lo que le digo mientras está está muy duro no sé si la carne era demasiada mala calidad la vaca quizá estaba como la gladi la vieja la usada mire como está el bagazo mire esto está el bagazo no me mire vamos a ponerle porque estaba un solo molote entonces pero bien la vamos a mojar un poquito vamos a ver cómo sabe así y cuidado cuidado con la placa chica te quedó perfecto me encanta traje que quiere agüita agua 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 aquí no está de la cocina solo para partir la fiesta con una carne ha pasado esto mira en medio cómo está de sólida mire la carne de guisada no queda así yo no sé si usted pidió posta negra o otro tipo le dieron para deshilar tal vez que demasiado dura porque está demasiado la carne guisada queda blandita y deshilar blandita y ese medio yo estaba ahí y le dijeron que si era para eso yo le voy a decir que te la más blandita lastimosamente por eso niña la carne sería carnicería sino que también de como uno usted fue así o más claro que te dio entender que no sabes cocinar en el sabor jocelyn le vamos a tener que dar un 7 o sea si se rebuscó pero al final el resultado no fue lo esperado o sea el problema fue la carne si la carne hubiera estado no le ha dado tanto y tal vez la verdura no lo hubiera echado tan antes hubiera sido un poco diferente la música pero si lo que le decía la zanahoria como se deshizo el juguito de este estaba bastante dulce entonces no tiene mucho el gusto de tiene más sabor como zanahoria el jugo tiene más sabor a zanahoria que la papita que debe de ser la papa si está en su punto la papa si está bien entonces 77 no está mal pero tampoco está así que digamos tiene sabor a la carne guisada vaya continuamos acá este es la sopa de la presentación le damos un 10 definitivamente la presentación le damos un 10 la presentación se lleva un 10 en todo lo demás se lleva 10 yo siempre yo preguntaba y preguntaba y preguntaba y todos decían está buena está buena está buena para mi gusto joana está muy simple todavía como que llevaba muy poquito frijol entonces esto está muy raro de sopa o sea te falta un poquito de más espesito saben cuál sí me encantó a mí una sopa que probé y yo así me la esperaba la que hizo la hicieron a la jenny cuando inauguramos la casa de la policía también se acuerda cuando hice aquí fue cuando parece que forever le mandó a celebrar a chito el cumpleaños hicieron una sopa también esa sopa también estaba rica es que si está buena a veces depende también el tipo de frijol hay uno que no espesa mucho pero igual lo que le digo es que tiene muy poquito frijol es que mire si se le saca al fondo se le saca un poquito frijol entonces entonces siento yo de que quizás le echó mucha preparación pero no le echó suficiente frijol allá quedó no llegó es que igual en la olla en la olla lo mismo pasaba si usted estaba buscando le buscaba frijol pero mire 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 lleva más dos tres frijoles mire busque el fondo hombre no 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 hay ya no ya no te sale mire vamos a ver la carne quiero ver esto ya podemos probar está bien reseca entonces yo creo que al final la carne fue la mala la carne se la consumió toda como que todos compraron de la misma carne toda la carne está dura hola sólo por la carne entonces yoana le vamos a dar un 9 en el gusto porque porque si está muy ralita le faltó frijolito mi mamá me dijo que hiciera algo pero a mí se me echa un tenedor sacar un poquito de frijoles y un poquito de sopa el sabor como digo estas sopas las que yo he probado y si me han gustado ha sido esa que hicimos en la casa la llena y cuando hicimos la inauguración de la casa de ella y cuando hicimos el cumpleaños de chico que llevaba si llevaba acá te llevaba estaba riquísima huevos pero como sea pero si lleva lo mismo la diferencia del frijol nuevo quiero pero si estaba bien buena esta como le digo un poquito ralita mi gusto y si a mí está buena pero un 9 y luego vamos con la petición que le hice a la mona ya pey esto es el recaudo la comida de pobre de gente que no alcanza para nada más de carne y nada de eso y quiere comer un poquito diferente que no sea frijoles frijoles y arroz que digamos que alguna persona que no tiene como los recursos necesarios para comerse un tamal prácticamente va todo incluido yo así lo sentí no sé es diferente es una comida como como quien dice para acompañar pues para para comer con tortillas para comer algo diferente y está hecho a base de de masa o sea baratísimo esto pero bueno cuánto pudo haber gastado en preparar una sopa que fue un perolín grande y lo que para la chavote con una cora no como unos 50 porque mi mamá yo le dije a ella verdad y ella me dijo que por eso que no hacía para toda la familia que éramos ocho gastaba en la pimienta medio y un cubito solo eso y la masa obviamente hay la masa ya me decía que es ahora lo más económico y con eso comíamos todos porque con esto me como unos 10 tortillas yo y así que tiene más dinero y le quiere poner así como decían de ponerle mucho que mejor todavía y esto viene siendo casi como una sopa de tortillas la verdad que queda rico rico pero más simple vaya mona aquí la regamos porque creo que tenía que quedar un poco más blandito para cuando espesara por el aceite y quedará quedará más todavía como activa como agudito como sopa pero como la primera vez no sabíamos la próxima ya sabemos de que tiene que quedar un poco más aguadito porque se endura como el sabor lo que dice tiene razón así como sabe durito es como está comiendo un tamal pero nosotros yo me acuerdo que nosotros lo comíamos pero aguadito en el momento que la mona no tenía riquísimo pero si está bueno sabor se lleva a mi 10 sinceramente yo tenía yo tengo 15 años pero yo tenía 15 años de edad pero de no comerlo quizás aproximadamente